Música Seguimos compartiendo junto a ustedes la mañana del 11, estamos en vivo, faltan 17 minutos para el mediodía, momento de repasar la actividad deportiva, por eso recibimos a nuestro compañero y amigo el señor Gustavo Rodríguez. ¿Cómo andas Gustavo? ¿Cómo andas Marcelo? Buen comienzo de semana para todos, el gusto de siempre. Bueno, Liverpool campeón de lo que fue la final de la Supercopa aquí en el campus, con mucha gente, con mucho público, partido que tuvo resultado cambiante, parecía que lo abrochaba en los 90 minutos, Liverpool, sin embargo, nacional o igual y después en el alargue, cuando todos imaginábamos que tal vez la parte física iba a darle la posibilidad del tricolor de quedarse con este torneo, finalmente el Liverpool le gana 4-2 y se queda con la Supercopa, segundo torneo internacional que logra el negro de la cuchilla a nivel profesional. Nacional había tenido algunos campeonatos obtenidos cuando todavía era la era amateur, cuando la AUF recién nacía. Liverpool y su campeonato ratificando, confirmando, se fue Pesolano, vino Cuello y esta generación de jugadores, más allá que ha perdido algunos y otros estaban en la selección uruguaya jugando, por ejemplo, el Preolímpico, bueno, Liverpool igualmente le ganó a Nacional. Preolímpico, Uruguay en Bucaramanga juega en la jornada de hoy después de un milagro, sinceramente, para mí estábamos eliminados, sinceramente, habíamos quedado fuera de carrera después de lo que habían sido los traspíes con Brasil y Bolivia, se le ganó a Perú a duras penas, pero se le ganó y bueno, después dependiendo de resultados que se dieron y que nos dan la chance de hoy meternos a jugar octogonal final, buscando meterse entre los dos que le den la chance de jugar los Juegos Olímpicos. Nos metemos ahora a nivel de atletismo, las muy buenas noticias para nuestro país y para el departamento, porque vamos viendo imágenes, Débora Rodríguez, por ejemplo, fue medalla de oro, la atleta del campus hoy en Estados Unidos, radicada en 800 metros sin valla, logró la medalla de oro en 800 metros, como decíamos, y Uruguay logró cuatro medallas, dos de oro y dos de plata. La otra que conquista una de las de plata es la que vamos a ver también ahora, la chica de Maldonado del campus, Lorena Aires, que charlábamos con ella previo a la partida, y la tenemos, hacia Cochabamba para saltar por primera vez en un gimnasio cerrado, como se le llama a Indor. Bueno, logra superar su marca, 1'79", logra llegar a medalla de plata y de esa manera Lorena Aires también trae medalla para nuestro país, y la vemos con la bandera uruguaya en el podio. Lorena, que tuvimos el gusto de tenerla aquí en la mañana. Exacto. Y la más y a Débora. Exacto. Y el lunes pasado, recordarás que hicimos una nota en la pista en su último entrenamiento rumbo a Bolivia. Bueno, por aquí dejamos lo que es el atletismo y las muy buenas noticias. María Pía Fernández también consiguió medalla, pero hablamos principalmente de las dos atletas que una estuvo el Maldonado, como Débora, y la otra está el Maldonado. Vamos a hablar de Lautaro Castro, hablábamos de Nacional Liverpool. Lamentablemente, después de terminar el partido, uno comienza a mirar las redes sociales, en Twitter principalmente, después en la página de Deportivo Maldonado, y los dirigentes de Deportivo Maldonado colocaban esta foto. Lautaro Castro es un chico de las formativas de Deportivo Maldonado, que ante el pedido del AUF a la organización, alcanza pelotas para el partido final. Bueno, Deportivo estuvo invitando a chicos de las categorías formativas para que estuvieran. Es un sueño del pibe, más allá que no está tu equipo, no está Deportivo, pero sí juega un grande como Nacional, y además es una final, y Liverpool, por supuesto, con los antecedentes recientes. Bueno, Lautaro fue, en un momento del partido le cae un proyectil, y ahí lo veíamos ya sentado en la ambulancia, previo a lo que había sido toda la asistencia que se le había realizado, ahí lo vemos con una vincha blanca, ¿no? Y un vendaje por el golpe. Exactamente. Qué horroría, ¿no? Lamentable, triste, repudiable, además a un chico que está alcanzando la pelota, que tiene que ver con el espectáculo. Capaz que le quisieron pegar a otro y tuvieron mala puntería, ¿no? No creo que le hayan tirado a él, pero igual, es un acto de barbarie. No soy barbarie, pero son inadaptados. Negligencia absolutamente, y ojalá que esto no vuelva a pasar, pero le pegó, no sé, acá arriba, pero si le pega en la sien o le pega en otro lugar, tal vez la historia hubiese sido diferente. Hay que tener en cuenta eso. Después lo otro. Otra noticia que surgió en los diarios argentinos, y es una noticia buena, habitualmente nos llenamos de informaciones negativas, y en este caso, Gastón Silva. El jugador de la selección Luguaya, jugador de Independiente de Avellaneda, estuvo ayer presente en el partido, pero no podía ser de la partida porque está lesionado. Tiene un ejince de tobillo. Independiente goleó, jugó bien, y fue a la tribuna. Se ubica al lado de una chica no vidente. Mire la foto de Gastón Silva. Le relató todo el partido a la chica durante los 90 minutos que jugaba Independiente. Aquí lo vemos en una foto donde él se coloca una venda para entender o saber lo que siente alguien que no tiene visión. Entonces ahí, el lateral uruguayo, o zaguero, defensor, se sentó con la chica, le fue contando más o menos todo lo que sucedía en su entorno, le contó lo del partido, y por supuesto, una fanática Independiente con un jugador de Independiente le cumplió el sueño a la chica, en un gesto que seguramente lo va a recordar para siempre. Yo digo, bueno, pero ¿qué le relataba a Gastón? Me pregunto por un lado, porque Gastón se vendó, no tenía posibilidad de ver para contarle. Eso fue en la previo. Pero también es ponerse en el lugar de ella, el ciego no ve. Entonces, a partir de allí, ¿cómo haces? Exacto, pasa con la selección no vidente, por ejemplo, que se le apoya a los murciélagos, donde a los jugadores de fútbol profesional, como a Riquelme, por ejemplo, se le vendaron los ojos, jugaron un partido y no sabían ni dónde estaban, o sea, pierde su orientación y creo que perdieron como 7 a 0. Ahí te das cuenta de lo tan importante que es la vista, ¿no? Bueno, y ahora, me dicen mis compañeros desde estudios, allí en Controles, perdón, si tenemos la nota ya que realizábamos hace muy pocas horas con un ex jugador de fútbol que aquí muy cerca, en el Cantigril, el Cantiglava estaba en lo que era el Open de Punta del Este. Pero no era que estaba observando el torneo, no era que fuera un invitado, chofer, como tantos jugadores de la década de los 70, 60, 80, cuando me lo presentan me doy cuenta quién es, por supuesto que su cara, su rostro ya no es el mismo, pasan los años, campeón con Peñarol en reiteradas oportunidades. Jugó al lado de Morena, de Julio César Jiménez, jugó al lado del Indio Oliveira, de Fossati, primero jugó en Liverpool, campeón del interior con Paysandú, pero es minuano de nacimiento y después se fue a jugar a Chile durante 5 temporadas. En esa época el dinero no era como ahora, ahora un pase de un pibe al exterior te asegura la vida. Bueno, él jugó en el exterior, jugó en Peñarol, jugó en un grande, fue campeón uruguayo, pero trabajó de policía 6 meses, chofer, ha vivido en un gimnasio, ha transitado una vida complicada en el tema laboral y ahora después de grande más aún. Pero lo presentamos a Julio Rodríguez, aquel volante que llegara a Peñarol a acompañar en el medio campo, por ejemplo, a Julio César Jiménez. Viví una etapa muy linda yo con respecto a lo que es jugar en Peñarol. ¿Pasa muy rápido la carrera? Pasa rápido la vida y lo que más extraña es estar dentro del cancho. ¿Se acuerdan de ustedes de los diantes en Peñarol o no? ¿Mis compañeros? Sí. ¿Mis compañeros? Sí, sí. ¿Los dirigentes no? No. O sea, en el caso de nosotros no, porque yo, el campeón del siglo, no lo conozco. A nosotros lo invitaron en el 90, cuando cumplió el senador Peñarol, nos dio una medalla. Recién ahí nos reencontramos los jugadores del 78, Maneiro, Julio Jiménez, el mismo Fernando, ¿me entendés? Fue un reconocimiento cuando jugó Francesco con la camiseta de Peñarol con la camiseta de Peñarol, es un punta de garganta, un volcán entre cuatro tribunas. Yo digo que cuando vos jugás en equipo el chico y sobresalizo, la cabeza del león. Cuando pasaba un grande eso era la cola del ratón. La cola del ratón. Claro, imagínate yo pasar de libre, encontrarme con Mario González, Morena, Diogo, Fossati, un grupo, un grupo de barbos, muy buena gente, muy buenos compañeros. Tuvimos la dicha de ser campeón en la Liga Mayor, Liguilla. El primer equipo uruguayo que hace como 40 años te voy a decir que no hay un campeón invito como Peñarol del 78. Mirá la estadística, campeón uruguayo invito porque era dos ruedas delante. Sí, claro, no era partura y clausura. Exactamente. Después había Liguilla para el Libertador. Después había Liguilla que estaba, eso era espectacular. Es lo más lindo. Ah, eso es lo más lindo. En verano se jugaba. En verano se jugaba y se llenaba el estadio siempre. Fuera Nacional, fuera Peñarol. ¿Quién lo dirigía en Peñarol? Dino Sani y el profesor Pález era el preparador físico, presidente de Guasitón Cataldi, secretario del señor Sanguinetti que fue presidente de Buenos Aires. Claro. Así que mirá. ¿Te quiso Nacional primero? Primero me quiso Nacional, sí, vine a practicar. Había un técnico que fallecido hace mucho tiempo pero estaba de acuerdo en que quedara Nacional pero no me gustó el ambiente cuando llegué directamente. Era otro tipo de jugador. Pero te presentaste con Restucia con el presidente. Sí, me presenté con Restucia, algarito. Estaba trabajando en la policía como en ese momento. ¿Viste que siempre dejamos que no había trabajo? Bueno, en el 74, en Maldonado. En Paisandú tampoco había trabajo. Estaba trabajando en la policía, estuve trabajando ocho meses. ¿Ocho meses fuiste policía? Ocho meses fui policía. Imaginate. Bueno, pero lo que pasa en ese momento tenía una hija chica de un año de lo que sea y Estudiantil no era un equipo rico, te ayudaba de alguna manera pero cuando estaban las malas malas con mi hija estuve como y mi señora estuve como dos meses viviendo en el vestuario de Estudiantil. ¿Viviste en el vestuario? En el vestuario mismo de Estudiantil y bueno, se salió adelante. Siempre le digo lo que le digo cuando yo lo dirijo. Tenés que querer el público y tenés que querer sobresalir y meter para adelante porque si no, le llegaba. Poner que ganaba 200 pesos como policía y pasaría a ganar 2.000 pesos de jugador de fútbol y aparte en ese tiempo Saúl River, mirá, pasábamos hasta 3 o 4 meses sin cobrar en Liverpool y en Piganol llegamos a estar 3 meses sin cobrar. Fernando Morena dejaba de cobrar para que cobráramos lo que ganábamos menos por supuesto. No es la época que empezaron las telecomunicaciones y la televisión se dedicó al fútbol. Ahora está el auge, ahora cualquier botija hace un buen pase y se va. En ese momento se fue Carrasco de los Santos a River y Fernando Morena fue a España. Además, hacés memoria hoy y te vas a dar cuenta que no se iba a nadie. Pero la crisis era grande y aparte en tiempos de dictadura como pasó en Chile que jugué 5 años tampoco no hay mutual, no existe. ¿En Chile jugaste 5 años? Jugué desde el 80 hasta el 83 en el Everton donde vine al mar en Antofagasta y el último equipo fue el Santiago Wander de Mina donde estaba Elías Ricardo Figueroa que el estadio se llama Elías tiene el palco Elías allá también nos quiere mucho a los uruguayos y nosotros lo queremos a él por supuesto. Julio, si hoy no mira el pasado jugaste al fútbol te dedicaste a lo que te gustaba pero no pudiste hacer un peso. claro pero es la vida así lo único que te queda es la satisfacción que llegaste y que te recuerda como una persona que llegaste y si vas a la terminal de Mina vas a ver las fotos primero la Sebastián Arraú que tiene que estar por lógica después la de Chiqui la de Chiqui la mía con camiseta de Peñarol hablé con una persona que es Juan Echafino y dije una cosa es real antes se ganaban campeonatos ahora se gana plata ya los títulos quedan de lado no importa si ganaste esto o ganaste lo otro por eso tal vez Suárez es diferente al resto porque juega en el Barcelona y juega en la selección uruguaya y juega siempre igual si siempre igual y Cavani también yo soy más hincha de Cavani que de Suárez claro porque Cavani juega más para el equipo y soy chofer y soy chofer estuve trabajando en la encada no lo sé estuve trabajando en la construcción busca vida no me puedo quejar de nada yo mis sueños se cumplió o sea yo viste cuando decí yo llegué a lo que quería jugaste en el Centenario te pusiste la de Peñarol jugué un partido por la selección uruguaya que estaba en Tancur con Raúl con seguro la Copa de Durán que era la mitad de Peñarol y la mitad de la nacional ya está si toca el cielo tocaste el cielo ya está Muy bien Notas el detalle del editor Leo Cataldo Que puso el separador de la mañana del 11 Alteró los colores originales Para hacerlos temáticos, ahí está Para tematizarlo con la entrevista Un toque brillante de Leo Cataldo No, él quiere, él siempre es querendón No, a mí me responde A veces se hace el sordo Bueno, son los dos de Rocha, ¿no? Claro Entre huellas no hay cornada, dicen Exactamente, hablando de Rocha El estadio, doctor Marisolero, lo reinauguraron Se hizo la luz, como dijo algún amigo Después de tanta crítica La luz que había pasado en la historia Bueno, un esfuerzo por parte Del municipio de Rocha 500 mil dólares se invirtieron Y el pasado primero, el sábado Se reinauguró el estadio con luz nueva Cabinas con aire acondicionado Este, con monitores Este, el palco La tribuna principal con butacas Vos como periodista deportivo Como relator de fútbol Que has estado en el estadio de Rocha antes Y se me ocurre que ir a trabajar ahora Es otra comodidad, ¿no? Total Y para la gente, ¿no? Como debe ser Las butacas en las tribunas Este, hechos que Yo creo que es donde Ahí uno le reclama, ¿no? Al político Que haga obras El dinero que uno invierte, digamos O pagando uno los Los impuestos Lo que quiere Obviamente Que vuelva con obras Y esto lo estamos viendo Dando vuelta a la página Y nos vamos Y nos despedimos En lo deportivo Vamos al gol Le voy a pedir el gol nada más El segundo de Maldonado Ayer le ganó 6 a 0 a Cerro Chato Se ha partido liquidado Mire Agustín Noves Golazo Imposible O sea, ¿cómo entró esa pelota? Y apretaba contra el ángulo Golazo Golazo 6 a 0 Gol de Santiago Pérez De Agustín Noves El último se lo di yo A Lucas Figueredo Porque pensé que La rozaba el zaguero Sin embargo Viendo las imágenes Después con Leo En cámara lenta No la llega a rozar Es Noves también El que marca el último Aquí está Rodrigo Pérez Marcando otro de los goles Para Maldonado ¿Sabe quién juega en Cerro Chato? Víctor Hugo Martínez Usted tal vez no lo recuerde Porque yo tampoco Lo recordaba demasiado Era un Un volante Lateral Que jugó en Nacional Como Plaza Jugó en Central Español Jugó en algunos equipos Más profesionales Pero el que juega arriba De 9 Que llegó desde Montevideo Porque estaba radicado En Cerro Chato Pero Marcarián Lo invitó Y lo llevó A Danubio Para ver si lo vuelve Otra vez a insertar En el fútbol profesional Pasaron 3 años Sin jugar El físico Te pasa factura Diego y Fran 9 de Danubio De Peñarol ¿Se acuerda? Jugó en el exterior Un día dejó el fútbol Profesional Se fue a su pueblo A Cerro Chato Campo Camioneta Casa Piscina Una vida distinta De lo que estaba En la ciudad Bueno Eligió Dejar el fútbol profesional E irse a radicar A su pueblo Y jugar el fútbol Con sus amigos En la selección Jugó el año pasado Y este año Cuando estaba jugando En la selección Viene Marcarián Que es el manager De Danubio Lo invita a jugar En Cerro Chato Y hoy está jugando Aunque está haciendo Todo el trabajo físico En Montevideo En Danubio Bueno Ayer jugó En el Álvaro Pérez Maldonado Para mí Ya se aseguró Meterse en las semifinales Del Campeonato del Este Porque con este 6 a 0 La revancha será En Cerro Chato Pero no Salvo un milagro Puede salvar a Cerro Chato Y hundir a Maldonado Sí, sí Muy bien Gustavo Cerramos el segmento deportivo Bueno, muchas gracias Gracias por el trabajo Por favor, a las órdenes Un placer Señores y señores Vamos con nuestro móvil Ya vimos que Laura Hasta pronto Laura Fernández Con Julio Rabasa Para traernos más información Adelante Laura Gracias Marce Bueno, nos fuimos De la playa de los ingleses Pero te digo Que seguramente Sigue dándote envidia Al lugar que estoy Porque realmente Es paradisíaco Estamos en Solanas A nada Metros de la playa En una casa preciosa En un jardín divino Este, aprovechando La sombrita por acá también Y muy bien acompañada Porque estoy con Mela Luque Mela Luque es artista Es artista plástica Está unos días por aquí Por Punta del Este Y bueno Y tuvo Nos recibió Este aquí En su casa En la casa de unos amigos Para charlar un ratito Con ella Mela, gracias Por estos dos minutitos Gracias a ustedes Gracias Bueno, yo decía brevemente ¿No? Este Es una artista plástica Que está por acá Que hace unas obras divinas Que tuvimos la posibilidad De ver Y que la verdad Quedamos encantados Contanos un poquito ¿Cómo llegaste hasta aquí? Porque sé que vivís en Italia Sí, vivo en Italia Soy argentina Este Estoy ahora aquí Porque Gracias a mis amigos Que son un poco fans De todos los trabajos Que hago Estamos organizando Un proyecto muy interesante Personal Y bueno Fundamentalmente Es eso Yo empecé Muy jovencita Con diseño gráfico Y publicitario Pero después Enseguida Me casé Y me fui a vivir al campo Entonces Siempre en Buenos Aires Siempre en Buenos Aires Sí Y bueno Allí Desarrollé De manera autodidacta Todo lo que pude lograr Inspirándome En el campo argentino Y sus tradiciones Y bueno Años después Cuando tuve que viajar A Europa Ya con los chicos grandes Me dediqué Realmente A esto Que fue mi pasión Toda la vida Este Tuve la suerte De conocer Personas En el medio artístico Que me han abierto puertas He podido hacer Muestras individuales Colectivas He ganado premios Y todo esto Me ha gratificado muchísimo Porque Indudablemente Transmito Lo que yo realmente Siento con tanta pasión Fuera de aire Este Marcelo Y le cuento también La audiencia Estuvimos charlando un montón Porque claro Mela Como dice Comenzó muy joven Pero tuvo que suspender Un poquito Esta pasión Por el tema de los hijos Tiene cuatro hijos Y bueno Y hace que se radique Justamente En Italia ¿No? ¿Cómo es surcar ese mundo? Porque es como La cuna de los artistas Sí, es exactamente eso No es fácil Porque hay muchos Está concentrado ahí El arte Del mundo Donde fueron sus inicios Justamente Yo estoy pintando Desde el 2013 Con pastel Que es un pigmento puro Y que La historia Dice Que Comenzó En el norte de Italia Y que Leonardo da Vinci Por ejemplo Hacía sus bosquejos Con este material Tan noble Y bueno Después Con el pasar De los años En el siglo XIX Se conoció De otra manera A través de DeGas A través de De otros pintores Que utilizaron Esta técnica No es fácil Porque Hoy en día Es un mundo Muy competitivo Pero bueno Yo no aflojo A mí esto me encanta Es mi pasión Y Y lo voy a seguir haciendo Hasta que pueda Hablamos de la técnica Ese click Que hay en tu técnica A partir del 2013 Pero que viene cambiando Desde antes Porque Tu pintura Hoy por ejemplo Son muchos retratos ¿No? Es súper realismo Sí Antes no No, no, no Antes era totalmente Eran dibujos Más boceteados ¿No? Era otro estilo Pero gracias También A los nuevos Pigmentos Que se están Utilizando ahora Imaginate Que cuando esto Comenzó En el renacimiento Habían tres colores Blanco, negro Y rojizos Hoy son más De 1800 tonalidades En pasteles Secos Y también grasos Yo uso pasteles secos Este Que se pueden mezclar Muy cómodamente Como se pueden mezclar Los pigmentos puros Del óleo Esto es una técnica En seco Que con una base Particular Que parece Una Me sale en italiano Carta de trata Una lija Este Se logran esos resultados ¿No? Que es realmente Un 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 trabajo Figurativo Y perrealista Sí Hablábamos también De las galerías Virtuales Mela Tiene Varias direcciones Donde se pueden ver Y seguir Y seguir Sus trabajos Virtualgalery.com Es una galería virtual Española Y celeste.it Que es una galería italiana Aparte del instagram Que yo utilizo exclusivamente Para Por el arte ¿Qué nos estaría faltando? Porque también hablábamos Fuera de micrófono Eso de Lograr lo que se logró En Italia Pero nos queda siempre Como la cuotita del país ¿No? Del paisito Sí Sí Porque me fui Hace muchos años Y la verdad Que Me gustaría Tener más posibilidades En Argentina Aquí en Uruguay Que es un país Que también adoro Somos primos hermanos Este Y poder Ampliar Mis Mis trabajos En toda esta otra parte Del mundo ¿No? Sí Sería muy interesante Ya estoy organizando cosas Ya estoy en proyectos Y bueno Es cuestión de empezar No creo que haya una edad Para esto Siempre Las posibilidades Se pueden presentar De todas formas Y acá en Uruguay Ya tenemos alguna idea Bueno acá Una de tus fans Que está detrás de cámara Este Testimoniando todo lo que pasa Es parte de que Tu llegada Y de que tu trabajo Se quede en Uruguay también Es una Gran amiga Sobre todo Y Y bueno Estamos trabajando En ellos Sí Estamos planificando Un proyecto muy interesante Y espero que pronto Lo puedan conocer Sí Yo te quiero agradecer Muchísimo Por habernos recibido Por estos minutitos Es muy poquito Lo que tenemos Para charlar Seguramente habría mucho más Y la verdad Uno que no entiende Porque también dijiste Algo cierto ¿No? El arte es subjetivo ¿Te gusta o no? En este caso Lo que es a mí Realmente me cautivó Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a vos Realmente Muchas gracias Marce Nosotros volvemos contigo Nos quedamos disfrutando Un ratito más de la mañana Aquí en Solanas Con Mela Que realmente ha sido un placer Muchísimas gracias Laura Por este nuevo aporte Se ve que el lugar Es hermosísimo Inspira tranquilidad Paz Armonía Naturaleza Un lugar realmente muy lindo Un lugar realmente muy lindo Para esta entretenida nota Ahí tenemos a Julio Que está abriendo el plano Las vemos a ustedes cómodamente En esa maca de jardín Pasando la bomba Así que un placer Gracias por este nuevo aporte Laura Volvemos con ustedes Más adelante Hacemos la pausa Y llega José Luis López Con la seguridad informática Más adelante 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 ¡Gracias!